Y estamos en esta noche grabando, acabamos de grabar lo del video anterior a este, que si no lo han escuchado, pues chequenlo, denle una checada, es el video anterior a este, donde hablamos sobre esta cosa que se suscitó, ciertas cuestiones que se suscitaron entre Dan Barrieca y Mariana Moreno, pero se nos fue en una hora, todos los comentarios fueron una hora en total, así es de que ahorita ya sin más vamos a darle inicio al programa Cachón Media, ¿de qué día fue este? Del jueves 6 de octubre. Del jueves 6 de octubre, que también nos dijeron que estuvo muy bueno, porque hasta eso Don Ripper, de nuevo saludos para Don Ripper, le puso preguntas cachondas, creo, algo así se llama, ¿no? Entonces veamos de qué se trata, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kabuma Estudio, una explosión de la imaginación en jueves esotétrico, y pues ahorita todos los demás kabunes están cenando, porque tuvieron una misión ahí imposible, y ahorita apenas están terminando de cenar, y recuerden que pueden escribirnos a katunmedia.com, ahí va a estar el guacho, también Susi va a estar en el chat, perdón, en el Facebook de Katun Media. Creo que este episodio se escucha muy bajito, si lo escuchan, vamos a hacer lo mejor posible porque se escucha fuerte, pero pues de nuevo estos cabrones nunca nivelan bien sus volúmenes. Para que platiquen con nosotros, recuerden que su participación es muy importante, y vamos a comenzar con este tema de Jean-Michel Guerrero. ¡Hijo de tu puta madre, vamos empezando! Equinoccio 7, no se vayan, ahorita regresamos y ahorita vienen los demás kabunes. Por mí que se queden por allá. Aquí está Lalito Mendoza también en los controles. Hola. Y pues vamos a comenzar. Seguro que se oye más fuerte porque está más pegado a la compu, chinga. Y no se vayan, ahorita regresamos. Pero, hola amigos, ya regresamos, acabamos de escuchar Equinoccio 7, de Jean-Michel Guerrero, muy buena. Con esa, fíjense, ahorita que estamos en jueves esotétrico, esa la ocupo mucho para meditar. Sí, amor. Para cuando estoy meditando, esa pieza en especial. Pues no que meditar es de intelectualoides y que no hay que meditar y la chingada. Ay, pero aquí de nuevo la ignorancia de Oscarín en los temas que supuestamente él controla o de los que él es sabio. Él, como dijo bien Caifas, él dice que la meditación no sirve para meditar. O sea, que para encontrar la iluminación no tienes que sentarte como monje budista, como él lo dice. Y sin hacer nada, eso no es meditar. Para él la meditación es la vida diaria, o sea, estar comiendo pollo Kentucky estás meditando, estar cagando estás meditando, y estar en Tom Jones estás meditando. Cuando en realidad la meditación no es eso, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Y de nuevo, claro, o sea, la mente silenciosa con música, pero bueno, en fin. Bueno, yo se lo ocupo mucho también para hacer yoga y muchas cosas. Ajá. El ritmo es muy bueno. Es muy bueno. Aquí tenemos a Susy Romero. Hola, ¿qué tal? Chinga tu madre. Amigos, ya estamos aquí. El señor Miguel Ángel Osorio, no chon, recuerden no chon, sino Martínez. Hola, chavos. ¿Cuántos años lleva diciendo el mismo punto chistecito sin chiste? Buenas noches. Lalito Menguzzi, ya lo habíamos presentado. Hola. Y está el Pinolillo Sandoval, alias el Huachín. Hola. Que está en el Skype, ¿no? Skype. Pueden escribirnos, recuerden, Susy está manejando el Facebook de Catún. Así que ya saben, si alguien quiere hacerle un troll, escuchen bien dónde va a estar Susana, qué es lo que va a leer Susana, porque sin lugar a dudas, esa cabrona lee todo como caiga. Y el Twitter, y Huacho, el Skype. No vayan a escribir, por favor, en otros Facebooks, porque los personales, porque estamos nada más en este Facebook de Catún Media. Porque solamente puedo contestar en uno a la vez. Hasta eso se ponen pendejos, están exigiendo que los escuchen y exigiendo que los comenten y se ponen bien pendejos. Que luego nos escriben ahí y nos preguntan que no leemos sus comentarios, pero es que escribieron. Es que quedaste bloqueado. Y bueno, pues, ahorita pues los demás cabunes, pues están algunos trabajando y otros ya se fueron a su casa. Mariana. Sí, no es la única que sale. Podemos empezar a ver si hay comentarios. Sí, está abriendo, pero sé que ya hay dos. Ya hay dos comentarios. Está abriendo, está medio lenteja. Está lento. Ah, también les decimos que si se llega a caer el internet, nos aguanten tantito porque... Porque ya no lo cortaron y no lo vamos a robar. A veces aquí nos hacen malas juguetas el servidor. Pero es que... Conoce que todos subimos. También aprovechando, déjenme decirles a todos nuestros amigos CalmaFans, que ya está en impresión, por fin, el Calmatron 17. Ya está... Nos van a integrar la semana que entra. Y, pues, ya empezaremos a distribuir la semana que entra ya el Calmatron 17. Y ya luego va a entrar el 18, este, casi inmediato. Pero, este... Pues no se desesperen, perdonen por el retraso, pero... Retraso de dos meses, cabrón. Perdonen por el retraso, pero, pues, así nació, ¿verdad, Maqui? Tiene que tarde, pero que sea seguro. Pero, exacto. Y, este... Y, pues, ya... Lo único seguro aquí es que Víctor Flores se tiene que ir despidiendo de su billetito. Tiene el 17 para que lo vayan a adquirir a Mixup, a los puntos de venta asignados como tiendas de... Si es que todavía alcanza a entrar. ...comics y también a los promotores. Y también recuerden que tenemos Crónicas Cuadradas para que también... Todavía lo tenemos porque no se vende. Este, si adquieren el libro de Crónicas Cuadradas también nos ayuda mucho para que Carmatron y todos los proyectos... ¿Nunca se supo cuánto se imprimieron de Crónicas Cuadradas? Yo creo que sí se sabe y yo creo que ahí en el mismo Crónicas Cuadradas debe de venir de cuánto fue el tiraje. Es que no mames, ¿cuánto tiempo tiene que salir todavía ahí? Continúen. Además, este... Muchos que han comprado el libro de Crónicas Cuadradas, que no conocían la serie, les está encantando. No mames, no mames, a nadie le gusta y ¿quién no la va a conocer? No mames. Si hasta sus propios fans han dicho, híjole, no le entendí mucho, pero pues muy bien, muy bien, muy bien, chavos. La que más me gustó fue Maggi porque pues es la más tarada, ¿no? Es la más obvia, pero pues ni siquiera a los fans les gustó Crónicas Cuadradas y eso lo sabe todo mundo. Pues sí, pues cómprenla y aprovechen. Este, es a colores, es a todo color y vamos a entrar también, quizá les vamos a tener una sorpresa porque con los nuevos aliados que estamos teniendo a lo mejor van a estar en otros puntos de venta más, pues que hay en toda la República. Que acepten nuestra cláusula de no regresar los cómics que no se venden. Va a estar también a la venta en Expo Bebé, en las panaderías, en las farmacias, en el Corpo Vino. Y ya les estaremos avisando, pero mientras, consíganos en Mix Up, Promotores K y tiendas de cómics aliadas. También ya varias tiendas del norte de la República nos están ya haciendo ojitos, creo que quieren llevarse Carmatrón y Crónicas. No mames, cabrón, ¿cómo crees? Entonces ya nada más estamos esperando que nos hagan sus pedidos. Exactamente. La suscripción es donde tenemos de Carmatrón, los que se hicieron desde la vez pasada. Aquí el helito se está haciendo cargo. Va un poco lento porque el correo es bastante nefasto y por eso ya no tampoco quisimos hacerlo de las... ¿Por qué chingados no ofrecen hacer un envío por DHL o por estafeta? La gente que de verdad quiere el producto lo va a pagar. Muchos hemos hecho compras en Internet o por decir algo en Mercado Libre, que es donde próximamente estarán a la venta nuestros productos en SK. Y si te gusta el producto, pagas, pagas el transporte. ¿Cuánto puede ser? ¿90 pesos? Entre 90 pesos y 130 pesos. ¿Por qué es tan chingue chingue con eso del correo? Ahora, si ya vieron que el correo no funciona, ¿por qué insisten en mandarlo por correo? A mí se me hace que es un poco como para quedarse con las suscripciones y para chingarse a los suscriptores, ¿eh? Así nada más falta que digan, no, pues es que el correo es una mierda, entonces si se perdió tu Carmatrón, pues ni pedo. ¿Te lo mandamos? No, no te lo mandamos, pero nos quedamos con tu dinero. Suscripciones porque si no se tienen un número determinado de lectores, no podemos accesar a otro, a un mejor sistema de correo. A ver, o sea, ¿tienes un público cautivo de 11 mil personas? No, creo que dijo 100 mil. Ah, fíjate, fíjate, hasta en los números estoy mal, pero tienes un público cautivo de 100 mil personas y no tienes los suficientes lectores como para cambiar a un sistema de correo mejor. Pero aparte, insisto, puede mandar una pieza de Carmatrón y quien de verdad lo quiera va a pagar los 90 pesos del envío, o sea, ¿por qué se complican tanto? Suponiendo, suponiendo que aquí nuestro querido Amado fuera fan de Carmatrón, que espero que no sea uno de tus gustos culpables, pero a ver, ¿de verdad tú pagarías los exagerados 100 pesos cuando nada más pagaste 25 por un cómic? La verdad sí, la verdad sí, si fuera un cómic que a mí me gusta, si fuera algo que me gusta mucho, pues obviamente sí los pago y es más, pues para aprovechar el envío no pido solo uno, pido dos y el otro, pues capaz lo vendo o capaz si soy tan fan como los cagaflanes, pues lo regalo, o sea, te lo aseguro, que hay gente que sí lo pagaría fácil. ¿Escuchaste, locoyo? ¿Escuchaste, Susana? La gente sí estaría dispuesta a pagarlo. Entonces es bastante nefasto, por eso ahorita las suscripciones no están activadas. ¿Y qué pasó con las suscripciones anteriores? Porque creo que algunas personas quedaron bloqueadas, porque pues reclamaban sus suscripciones, es obvio, ¿no? Su dinerito, pues ¿qué hubo? Solo están las que se hicieron el año pasado, o hace dos años, y se van a cumplir esas suscripciones, ¿no? Exacto. Hola acá nos dice Jan Pacal, hola cabones, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya tengo listo mi cafecito con panqué, y yo mi chummy, listo para escucharlos y acompañarlos. Perfecto. Muchas gracias, gracias. Yo también tengo listo mi cafecito. Tú chinga tu madre, nadie te preguntó por mí, quédate con hambre. Javito, saludos familia, y escuchándolos y un saludo especial a Lalito Mendoza. Sí, gracias. Se habla Javito. ¿Cuántos años tienes primero para saludar? Aquí estamos, gracias. Qué pedo, ¿y por qué fue un especial para Landito Mendoza? ¿No será como esos saludos donde bajita la mano le estás cobrando a alguien y, ah, ahí me saludas a fulano, eh? Porque pues sabemos que por ahí Javo pagó alguna vez alguna cuenta médica de Lalo Mendoza. Pero claro, Lalo tiene dinero para gastar boletos de Tom Jones. Tom dice, hola amigos. Hola, Esteban. Hola, Esteban. Esteban Eleven. Esteban dice, gran rola de Jean-Michel. Sí, es muy bueno el de Jean-Michel y Array. Sí, dibujando otra vez mientras los escucho. Gracias. Ya me lavé las manos y ahora sí no podré lavar trastes. Ah, perfecto. ¿Y qué crees, mi estimado Gonzalo? Se va a seguir consejo de Oscar. Sí. ¿Qué crees, mi estimado Gonzalo? Hago así porque no por nada hasta la boca se le fue chica. Pues si se hacen todos los proyectos que tenemos, pues, ¿a quién crees que vamos a llamar para ver si se hacen? ¿Qué hacen, mi estimado? No, si se van a hacer, pero me refiero que aquí el Mr. Gonzalo está, pues, como que en la lista para ver si quiere, si se digna, si quiere hacer algunos cómics con nosotros. Y el Gonzalo va a decir, no, 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 gracias, yo me quedo de fan nomás. Todos los que están ahí contemplados, hay que... No cállate que lo van a bloquear, ya lo van a desconocer cuando diga así, pero, pues, ¿qué hubo de cuento? Hay que, este, ver si se honran en mirarnos y permitir que se les invite y que estén con nosotros. Ya cállate con tu puto complejo de inferioridad. A ver si quieren aventarse una de planetoides y asteroides, o una de... de pilarato maldito, o... Pinches títulos bien de Huelva, planetoides y asteroides, litorato, o no, no, no alcancé a escuchar bien que dijo, pero maldito. No mames, Oscar. De varias historias que vamos a tener, Zuland, y aparte, pues, este, también les vamos avisando que vamos a buscar talento para un estudio de animación que estamos formando. Pues no que, en, si mal no recuerdo, en el programa pasado, y si mal no recuerdo, fue en la parte que recién acabamos de grabar sobre la chilladera de Mariana. Que lo pueden ver aquí mismo. Yo recuerdo que dijo que ellos habían tenido la culpa por haber dejado entrar a cualquiera, y ahora están buscando personal, ¡chinga tu madre! Con personas de alto nivel del mundo de la animación. Entonces, este, ahí estaremos dando la convocatoria, ¿no? Sí. Pero, ¿animar de qué forma? Sabemos los que seguimos a los K-Boomers, que están tomando clases con Hugo Conti, de animación frame by frame, cuadro por cuadro. ¿Animación de qué, Oscar? Ustedes no animan, ustedes nunca han animado. Cuando hicieron lo que siempre mencionan, las animaciones para Plaza Sésamo en los noventas, ustedes contrataron a una empresa, si no mal recuerdo, creo que de cubanos, para que animaran sus dibujos y sus guiones de Chuchi Romero. Pero ustedes no animan, güey, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer él? Pues, otro estafado. Y, este, ¿qué más por allá? Por acá es todo. Por aquí también. También. Este, como decíamos, la parte de, que hay muchos... ¿A quién empieza lo bueno? Amigos de Kabum, dibujantes, que están con nosotros, nos están siguiendo, y pues, este, hay muchos que son muy talentosos. Entonces, queremos también ver la posibilidad de que, pues, participen con nosotros, como muchos de ustedes saben, en nuestro medio del cómic. Están tristones, ¿no? Están decaidones, como que algo anda mal. ¿A poco ya se les fue el estafado? Pues, yo creo que más bien están como que aguitados porque no está Mariana ahí con ellos, ¿no? Pues, hay mucha gente que no nos quiere por cuestiones de malos entendidos. De todo lo que ustedes representan. Ode, pues, se deja de influenciar por nuestros troles mayores. Entonces, pues... Bueno, por lo menos a alguien se le puede abrir los ojos. Obviamente no pueden entrar con nosotros a los proyectos que estamos proyectando. Porque ustedes dan mala reputación por eso. Muchos creen que no se les paga y todo ese tipo de cosas. Ni siquiera saben cómo está el asunto. Pero hay muchos amigos que no están viciados y que están con nosotros. Pero, a ver, acaba de decir, muchos creen que no se les paga. Ay, no mames. Pues, no se les paga. Pues, no. Nada más falta que todo el que vaya a entrar lo vaya a ser socio para que digan, Ay, eres dueño, por eso no te pagamos. Tienes que poner la mitad. Y, este, pues, los vamos a invitar también para que... Así es. Y son excelentes, ¿no? También está nuestro buen amigo Lalo Santiago, que es dibujante increíble también. Este... Y aparte son frescos y nuevos y... Ajá, exacto. Y tienen un estilo muy padre, ¿no? Y sin vicios de actitud. Ajá. Lo que es lo que más nos interesa. Lo único que no vamos a... Por ejemplo, a este Gonzalo. Si no nos invita a Cancún a todos. Ah, todos. Para pasarnos la bomba y entonces no pasa la prueba. Sí, ¿verdad? Así es, así es. Bajita la mano es así como invítanos, invítanos. O sea, no mames. Una semana. Si no, no pasas la prueba. Esta es la prueba de los maestros hacendosos. Pero aparte que he cagado porque lo más seguro es de que sea invítanos, páganos pasajes a quién sabe cuántos mugrosos son, páganos comidas, llévanos a pasear y... o sea, mantenidos. Dice esta vez, me desmayo si estoy cobo a cobo con ustedes y ponen la cara así. Surprendido. No, o sea... A mí me... de verdad, y lo digo sinceramente, me gustaría conocer a una de estas personas tan pendejas que se pone a comentar eso. A veces pienso que son troles convertidos o no sé, porque hijos de su pinche madre. Para mí ellos son las personas más pendejas del mundo que he conocido y que posiblemente voy a conocer. Quiero ver qué tan pendejos y se puede ser todavía más pendejos que ellos para ser fan. Exacto, pero pues la prueba está ahí. Ahí está la prueba de lo que escribe y las fotos de la Noemi, el panochón Noemi y pues el body. Que esperemos que estés bien body, pero pues otro pendejo. Al contrario, me va a ser un gusto tenerlos por acá. Oye, 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 a ver, tiempo. Llevamos cerca de media hora y nadie ha preguntado por el body. Cierto, y en el episodio... Sí, cierto, nadie preguntó, nadie de ellos preguntó por el body. Y como lo dijimos en el video antepasado, mejor los troles y los detractores se preocuparon por el body que estos cabrones. Estos cabrones que han comido por el body. Y el guacho, que no lo escuchamos en el programa, pero el guacho le dijo sirenito. Obviamente, como muchos viven en otros lados de la república, no es necesario que estén aquí con nosotros, o sea, algunos a lo mejor van aquí. Solamente que estés dispuesto a que te hagamos administración interna, ahí sí, pues vente para acá. Ahí hay un cuarto al lado de la revichacha, el de las escobas. Lo que queremos hacer es, en el estudio, para la gente que vive en provincia, es tener un lugar donde puedan quedarse una... ¿Mientras sube el proyecto? No, o sea, hay personas que vienen... ¿Escuchaste? La chuchi mientras dura el proyecto, o sea, como que acabas y te vas. Y además, alguna vez viendo las fotos del estudio, slash casa, slash bodega, slash hoyo de orgías, sus camas están bien pinches mugrosas. Y se está cocinando un video con respecto a eso, pinches almohadas bien sucias, las cobijas bien sucias. Pero bueno, en fin, la verdad yo si quisiera participar o si fuera uno de esos pendejos que quiere participar y veo a donde me quieren acosar, les diría, ¿Saben qué, Cabo Mes? Muchas gracias, pero pues mejor me voy a un hotel. Platicamos y se regresan a su casa para acá. Algunos no quieren venirse para acá, sino que... Ah, como de visita dices. Sí, como de visita, pero algunos quieren, este, por ejemplo, seguir trabajando. La Susana viene a la defensiva de que no quiere a nadie ahí, ¿eh? Pero yo creo que debes de estar muy pendejo, muy necesitado para querer vivir contigo, Susana, y para querer vivir en ese pinche mugrero. Cuando donde están, desde que ahorita ya con el mail y con todo, pues ya se pueden hacer muchas cosas. Pero sí es necesario, con los que estamos, este, vamos a hacer trato, que de vez en cuando sí nos veamos, este, personalmente. Porque es muy importante para todos los proyectos. Porque tenemos que comer. Pues que se vienen. Ahora, algunos, si ya está el proyecto y algunos quieren estar acá, ya es otra cosa, ¿no? No, aquí en Cabo, porque pues no cabemos, pero sí en México, cerca de, estamos pensando hacer otra villa Cabo, ¿no? Para que esté, este, mucha gente. Otra secursal sectaria. También trabajando cerca. Dulce dice, buenas lunas, Cabo Mes. Buenas lunas. Hola, hola. Hola. Dice, yo quiero café. Sí. Yo también, con permisito. De hecho, de hecho, Dulce, pues también es parte del equipo. Eso me suena que es la nueva almendra. Nos aprendió con su dibujo y, pues, este. Y su entinta. Ajá. Y, pues, también está contemplado ahorita con los cagunes, se puede decir, los estudiantes que estaban en los talleres o que están en los talleres. No hemos estado en la actividad, pero eso no quiere decir que no estemos haciendo nada. Y, de hecho, también están contemplados para lo que se viene. Pablito dice, hola, amigos comunes. Hola. Hola. Hola, Pablito. Hola, Pablito. Ya escuchándolos y listo para estar despierto un buen rato. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Estuvo cagado cuando imita al Mike y él lo imita como idiota con la voz de Mike. ¿Qué más, Mike? ¿Por qué estás en los... Aquí no es martes de cómics, ¿eh? O sea, que... Estoy haciendo la cara del ministro de transporte iraquí. Así está la entrevista. Así se tomaba la fotografía. Es que dice, él afirma que el primer aeropuerto fue construido hace 7000 años en Irán por ser el extraterrestre. Ajá. Sí. Hace 7000 años. Sí. Hijo de tu puta madre. Sin comentarios. Pues el primer aeropuerto realmente fue Nazca. ¿En Nazca? Nazca, Perú. Ah, es la... Las tiras, este... Las tiras que están en el cerro. No, no en el cerro. Es... Sí, son las montañas y es toda la tribu Nazca. Ah. Y por eso están en la parte de arriba y solo se podían ver desde el aire. Pero para que estaban solo se podían ver desde el aire, quiere decir que eran señales para gente que venía desde arriba. Eran los primeros faros de aterrizaje. Andale. Las pistas de aterrizaje, ¿no? Como aquí, la pista 1, la pista 2 y así. Ahí ya eran por medio de símbolos animales. Hay una pequeña pregunta antes de pasar lo demás. Ahí, de lo que me viene a la mente y lo que nos has contado, se iluminaba, de iluminarse con las cosas, antes había fuego pero también había energía. Sí, en la época... Sí, sí. La historia normal habla de que el hombre conquistó el fuego y todo ese rollo. ¿Conquistó? Pero en la época primitiva, la época del Cromañón y del Neandertal, ya había civilizaciones antes, obviamente extraterrestres y que convivían con otro tipo de mutados, que es lo que hemos hablado desde antes. Este, y manejaban, pues obviamente otro tipo de energías, ¿no? Es este, que eso, pues ya hemos platicado mucho sobre los continentes, como después de la guerra, como vinieron a la Tierra, y como hicieron la mutación, y todo eso. Sí. Este, y pues su tecnología obviamente la combinaron, aunque algunas veces fue erróneamente, fue cuando empezaron a entrar en contacto con los mutados y con los aborígenes de la Tierra, y ya después crearon que no tenían por qué intervenir, porque tenía que llevar una propia evolución a la Tierra. No, este, no ayudándoles un poco en esa etapa, porque podría ser más peligroso, de hecho ocurrió. Por eso estamos como estamos ahorita, ¿no? Evolucionamos más rápido a nivel tecnológico que en espíritu, y viene desde allá, pues desde ese tiempo. No, pues sí, nomás viendo a Susana, eso se nota. ¿Qué más? Por acá es todo. ¿Qué más? Salen dos del pastor, sale una fanta, una coca, ¿qué más? Y por acá también. También. Pues ya. Ah, nos dice Javito. ¿Qué pasó? ¿Si era fantasma el del video? No mames, Javito, que no, chinga, que no. ¿Qué más, guacho? Todavía no sé, porque este, Javín, es que es lo que... Es que no lo han desmentido en mi Facebook. Platicar a los chavos, que no veo el aura, y este, pero a mí se me hace que sí es real, nada más que, ya ves que como hay mucha falsedad en todo esto de... Date cuenta, eh, no veo el aura, pero a mí se me hace que sí es real. O sea, ahí está pinche, ahí está la pinche red de salvación, ¿no? Al rato, cuando digan que es falso, sí, les dije que no veía el aura, pero se dicen que es cierto, les dije que es demasiado real. De internet, pero por ciertas circunstancias, no sé, así es como se ven. A ver, el cabrón, si lleva años viendo la pinche baba roja y la pinche baba verde, ¿qué no se confía de sus poderes? Pues si no ve la pinche aura, entonces es falso, cabrón. Y así es como aparecen, yo creo que cuando chocó, inmediatamente se desprendió, entonces era tanta la energía que se dejó ver. No mames, Oscar, la verdad se ve bien falsa esa madre. O sea, hay que checar porque todavía ya ves que hay mucho, mucho photoshopazo ahí en... ¿Photoshopazo? En... en internet, entonces hay que nada más estar seguritos. Oye, sí, mucho... Si viene la hora, sí podría saber si es, este, falso o... Pero no le alcanzo a ver. Ay, no mames, Oscar, ya... Javo, ya, hombre, ya déjalo en paz con eso, lo estás atormentando, ve, ve, ya por tu culpa de los nervios, ya ni siquiera ve las putas auras, cabrón. Pero también si no le alcanzo a ver, no quiere decir que sea... que sea falso. Ay... Es que a lo mejor no... Pero si le alcanzo a ver, tampoco quiere decir que sea cierto. Pues no hay conexión con el video. ¿Qué más? ¿No? Oigan, este... Bueno, ven que nuestro buen amigo Johanan Díaz, este, que nos ha entrevistado... Bueno, no nos ha entrevistado, sino que ha mencionado mucho a Carmatron. También culero, que no se vende, bueno, eso dicen. Y pues lo vimos allá en Tercer Milenio, cuando trabajaba todavía con Jaime Maussan, este, cuando nos hicieron la entrevista en Tercer Milenio. Y ahorita se ha dedicado a lo que, creo, no le permitían en el Tercer Milenio de Jaime Maussan. No porque fuera mala onda, sino que, como dice Susi, Jaime Maussan, como es un investigador, tiene que comprobar todo lo que... Sí, es por eso. ...lo que se está diciendo, porque, pues, es periodista antes que nada. Y Johanan se está yendo más... Él mismo lo ha dicho, yo no puedo tener pruebas de los contactados, pero yo nada más pongo los comentarios y lo que dicen y que el público decida, ¿no? Pero muchas cosas son interesantes. O sea, es como tú, pero, pues, de ese entón. Ah, es que ahorita, pues, le está dando mucho auge a las personas contactadas, pero me he dado cuenta... Que a mí no me ha llamado todavía. Me he dado cuenta, no... Que hay mucha gente que no es contactada y nada más ocupa, este... ¿Cómo se llama? Este... El espacio. El espacio para hablar y se nota luego cuando... Pues tú no lo ocupas, pero lo hiciste, cabrón, es lo mismo. Cuando no son contactados, ayer estaba escuchando al ingeniero... ¿Se acuerda? Él sí, él sí es, este... Contactado. Hasta que la gente diga lo contrario. Pero, también vi, no me acuerdo cómo se llama la... Son contactados norteamericanos que están en... Ahorita van a estar en... O estuvieron en el Congreso de Tijuana. Son una pareja norteamericana. Pero la... La... Señora habla español, muy bien. Hola. Este... Se ve que van mucho a Tijuana y todo eso. Y lo que estaba diciendo ahí... Había muchas cosas que pueden parecer. Como un poco... Fanáticas, o no sé. Pero estaba diciendo algo muy importante que yo también concuerdo con ella. Lo que pasa es que el ingeniero Secua dice que la mitad de la población se va a morir. Con respecto a los... A los terremotos que se vienen. Que se viene un gran terremoto aquí a... A México. Y que la parte nada más central se va a salvar. La parte... Ajá. De Aguascalientes, León, este... De Guanajuato y toda esta parte. Pero que nos va a afectar obviamente a todos aquí. Eh... Y él lo menciona como que es una... Pues es una purificación, ¿no? Que no pasa nada. Sin embargo... Y que los maestros... No pasa nada. Se va a morir la mitad de la población, pero no pasa nada. Eh... Bueno, los extraterrestres... Porque él también habla de maestros dimensionales y aparte de los extraterrestres. Que pues ellos no... No les... No es... No pueden intervenir o no intervienen porque nada más están observando. Pero... Eh... Sí, sí pueden intervenir para ayudar un poco. Aunque no intervengan en la evolución. Sí pueden intervenir. Lo que a mí me han dicho... Porque cada contacto dice cosas más o menos parecidas. Pero según como se le entiende, ¿no? A mí me han dicho... O sea, ahora ya es interpretación. Que este tipo de sucesos geológicos sí van a ser muy terroríficos. Pero tenemos... Eh... Van a servir como para... Para mover el tapete a la gente y que empiece a haber otras cosas. No nada más la parte superficial. Pero no va a haber tanta muerte. Como menciona el ingeniero Seco. Este... Y que... Eh... Existen, por ejemplo, muchas situaciones... Se ve que... Lo que le pasó a él... Ha sido más que nada... Físico... Una experiencia física... De acuerdo al nivel en el que se desarrolló. Porque es ingeniero. Porque es ingeniero. Entonces la parte espiritual... Sí la tocan, pero... No es al 100% lo que... Lo que... Eh... Ha aprendido... El... El ingeniero Seco. Que es muy bueno. Su información es muy buena. Pero también falta la parte del otro comando... Que es lo que la otra también contactada habla. Porque hay otros contactados que lo llevan a la religión. Entonces hablan mucho de la parte de Dios... Pero no de Dios como... Como una parte de mente silenciosa. Si no hablan de Dios como... Una cuestión católica o... O muy... Este... Evangélica o muy... Este... Religiosa. Entonces cada quien entiende... De alguna manera... Lo que la información de los maestros. Lo que nosotros hemos entendido... Es que la mente silenciosa... Nulifica toda creencia... Conceptual y dogmática. Que esta... Esta señora... Con su esposo... Eh... Lo mencionan... Dice... Le preguntan... Que si es católica. Y dijo... Yo no puedo ser católica... Con tanta muerte de la iglesia. Así es. Si... Este... Y lo estaba... Y lo estaba oyendo... Y dijo... Pues si... O sea... Porque una cosa es creer en Dios... En la... En... Como... La gente perciba... Y otra cosa es pertenecer al sistema. ¿No? Entonces... Eh... Se hace un congreso de contactados... Pero siento que va a ser la torre de Babel. Mmm... Porque este... Muchos van a querer... Tener la razón... Que otros... O sea... Han tenido... Unos han tenido... Pero la última palabra es la tuya. Mmm... Experiencias de ir a la luna... Y viajar... Pero no han tenido la experiencia de trascender espiritualmente. Solo tú. Solo tú. Entonces... Vas a ver los puntos de vista diferentes... De acuerdo a cada contactado... Aunque tengan... Cuestiones de puntos... Este... En común. ¿No? Entonces... Este... Lo que está haciendo Johanan está bien... Nada más que... Pienso que... Eh... Eh... Hay muchos estudiosos del fenómeno... Como le llaman ellos... Que sacan... Nada está bien para este cabrón. En sus propias conclusiones... Pero cuando tú sacas tus propias conclusiones... Es otra forma de... Otra... Eh... Otro camino... Y otra... Se agrega hacia todo el cúmulo de... De suposiciones que todo el mundo tiene... Se le hagan... Pues es lo mismo que hace este cabrón... Es lo que acaba de decir... ¿No? Que todo es... Conforme se interpreta... Si lo estás interpretando... Se estás suponiendo... ¿Cómo se nota que eres un pendejo? Hasta yo que estoy chiquito... Lo entiendo cabrón... Se agrega otra con la suposición del investigador... Porque va a suponer algo... Que no tuvo la experiencia... Nada más fue a entrevistar a la persona... Y entonces... Va a ver si es verdad... ¿Tú quieres saber si un video es verdad o no? Un video por el aura... No mames... ¿Cómo vas a saber si es verdad? A ver... ¿Cómo puedes saber que... Yo he ido a... A otros planetas... Me han llevado... ¿Cómo puedo comprobarlo? No lo puedo comprobar... O sea... Aquí es una cuestión de fe... ¿Había hablado anteriormente... De otros planetas? ¿No solo había dicho... Que lo habían subido a la nave y ya? Exactamente... Pero pues obviamente... Como ya... Eh... Se está escuchando... De otros contactados... De una convención... Pues tiene que tener... El puesto más alto... Obvio... Todos han ido a la... A la nave discoteca... Pero nadie ha pisado otro planeta... Más que este cabrón... O una cuestión de... De que la gente... Eh... Crea... O... Cuando menos... Se mantenga abierta... A lo que uno está diciendo... ¿No? Es como se estudió en la Biblia... Ajá... Tú cállate pendeja... Pero... Eh... En realidad la experiencia fue mía... O fue de cada contactado... Pero cuando viene otra persona... Pues ahora sí que cada quien su sueño... ¿No? Te salve a investigarte... Y que estudia todo... Si no la vivió... De todas maneras... Aunque te crean o no... Va a dar un punto de vista diferente... A lo que es... Ajá... Lo hayan vivido o no... Todos tenemos puntos de vista diferentes... No solamente si es un contactado... O se cree contactado o no... Siempre va a ser así... No todo el mundo es tu puta secta... Donde todos te dicen que sí... Y eso es donde... A mí me... Por ejemplo... Johanan es uno de los investigadores... Que más se acerca... Igual que Jaime Maussan... Pienso que es uno de los investigadores mejores... Este... Que otros... Porque hay muchos que la verdad... Son bastante mal... Ya guacho, ¿qué más tienes? Para esto... Y Johanan creo que tiene un buen nivel para... Para... Investigar... Porque también tuvo la escuela de... De Maussan... ¿No? Este... Pero ahorita la ventaja de él es que está teniendo... Está más abierto al contactar... Cosa que... Eso es muy importante también porque luego los contactados... Este... Dan una cierta opinión... Y yo pienso que... La gente... No debe creer o creer en esto... Sino que debe mantenerse abierto... Por la información... Hay una información que... A mí me... Me hizo querer... Todavía más en el ingeniero Secua... Sobre cierta... Demostró alguna... Anteriormente ha mencionado que el ingeniero Secua es muy fatalista... Y que le falta... Y que no sé qué... Ahora ya lo está mamando... Ha de ser... Ese señor... Ha de ser el que lo puede meter a la convención... Sí, sí, sí... Y que fuera Humberto Ramos... Mostró cómo eran las naves por dentro... Y es exactamente como es... Pero también dijo otra cosa que quiere decir que no entendió lo que le pasó... Sí, claro... Por ejemplo, este... ¿Tú qué, pendeja? Tú no sales de la alteña... Dijo algunas cosas que no eran... Este... No eran congruentes con el tipo de evolución espiritual... Hablaba sobre la forma en cómo son ellos de serios... Es verdad lo que hemos platicado... Sí, sí... Pero luego que necesitabas otras cosas que fue un rito, un dogma... Ellos no necesitan de ese tipo de cosas... No, claro... Como ciertos rituales y tributos sexuales... Tómalo... Porque ellos ya están un poco más en otro nivel más avanzado... Que otras razas también sí lo tienen... Pero son razas que no forman parte de la diligencia de la confederación planetaria... Entonces está interesante que vean los videos que tiene John Hanan... En su Facebook... Les se los recomiendo... Pero nada más que sí... Vean los puntos de vista... Hay muchas cosas que coinciden... Pero también... Su mismo espíritu les va a decir... Dónde no se entendió y dónde sí se entendió... ¿No? Pero no saquen conclusiones... O sea, aquí hay que sacar conclusiones de algo que no ha visto... ¿Es que no está sacando conclusiones ahorita con todos estos comentarios el chicarcas? Nunca va a poder comprobar... Es... Está como... Fuera de onda... Un investigador cumple... Como Johanna, por ejemplo, dice... Yo no les pongo el exigo al contactado que diga lo que tenga que decir... Como que ya es mucho amor, ¿no? Mucho... La vida devota se me hace que... Le ha de mandar el link de Don Ripper para que escuche el... El programa y que después lo mande a llamar... Para que él sea una de las fuentes viables de todo este movimiento... Nave discoteca y toda la onda... Y pues... Esto es como un canal, ¿no? Si es un canal y que la gente lo vea, ¿no? Pero hay unos que están... Está hablando con uno Johanan de... Creo que está en Tijuana... Y dice... No, es que tenemos que ir a ver a... A ver si podemos, este... ¿Cómo se llama? Comprobar y... Y ver si es falso, o sea... O sea... Si no va a poder comprobar absolutamente nada... O que... A menos de que se lo lleven... O que vea una nave... O sea que... Todo el mundo puede ver una nave, un ovni... Este... Sí, por la ventana, el reflejo del foco... Sí, 60 watts... Más o menos, sí... Ya hay cada vez más manifestaciones... Pero eso tampoco te comprueba nada... Claro... Lo que... Lo único que comproba es que eres un pendejo... De lo que vienen... Entonces un contactado no te va a hablar de navecitas... Un contactado te va a hablar del contacto... Y de las... Un contactado te va a hablar del contacto... Pero aparte este cabrón... Este cabrón... Este cabrón ha descrito la... Bueno... Él no describió la nave discoteca... Pero... Ha descrito muchísimas cosas de naves... Que todos subimos a las naves cuando dormimos... Y... No mames... Este güey lo que quiere es... Que todos le pongan atención a él... Todos... Aunque... Aunque... Para ver si puede lograr que lo manden llamar... Y para qué... Para hablar de puto carmatrón... Exactamente... Consecuencias que tiene el contacto... De hablar con estas personas... ¿No? Que muchos pertenecen a diferentes niveles... Hasta llegar a los maestros dimensionales... Porque... Pues... Hay niveles... ¿No? Y también el ingeniero Zecua... También lo supo... O sea... Habla de los maestros dimensionales... Y de los seres extraterrestres... Que son lo mismo... Pero... Uno son... Millones de veces más avanzados que nosotros... Sí, claro... Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Con materia... ¿Verdad? Entonces este... ¿Por qué solamente habla Susana? ¿Dónde está guacho? Yo creo que guacho ya está fastidiado de estas mamadas... Yo creo que el güey ha de estar viendo YouTube... O ha de estar en su celular... Mensajeándose con alguna niña de secundaria... Y ya decir... Ay, ya que hablen ellos lo que quieran de esas mamadas... Nada más lo que yo no voy de acuerdo con el ingeniero... Eso sí, no voy... Es demasiado seco... Demasiado... Este... Eh... ¿Cómo se llama nada? Es muy... Muy terrenal ciertas cosas que dicen... Ajá... Pero la situación es que según... Le falta ensoñación... La evolución espiritual... Y la parte de... De mente silenciosa que la gente esté teniendo... Es como va a haber el cambio dimensional... Y la nueva... En la nueva transformación... Los que estén con un pensamiento negativo y terrícola... Van a ver las cosas muy... Muy malas... Muy... Terroríficas... Los que tengan un punto de vista mejor... Y que sean más positivos... Y que tengan... Pero si están diciendo que va a haber una pincha poda... Que se va a morir... No sé cuánto dijo la mitad de la población... Algo así... ¿Cómo putas quieres que sea positivo, cabrón? ¡No mames! Una elevada visión de la vida... Van a ver las cosas diferentes... Y no van a sufrir daño... No está luego en tu ambiente... Ajá... No, y depende de tu propio... Tu propio... Tu propia evolución espiritual... ¿No? O sea, ya se chingaron... Hay comentarios... Dice Javito... ¿El ingeniero es del comando Astar? Eh... ¡Pinche Javito, cabrón! No creo, eh... Los que creo que son del comando Astar son los otros... Pero este... No, el ingeniero yo creo que es del comando... También de tecnológico... Que... Creo que es por ahí donde va el asunto... Son de los grises... Y también... Él tiene contacto con... Con su Yuas... También... Este... Que los describió... Y si son como ellos... Nada más que tienen... Son muchas razas las que contactan... Nada más que él... Creo que está operando con el comando tecnológico... Está... Por ejemplo, estas personas... Las norteamericanas... Este... Están contactando al comando curativo... Y... El comando curativo... Muchas veces tiene la tendencia... A contactar por medio de canalizaciones... Que esa es... Esa es una cuestión diferente... No son canalizaciones con fantasmas... Son canalizaciones... Este... Extraterrestres... Mira, yo no dudo... Y la verdad... Si me... Me siento una personita... Lo suficientemente... Abierta de la mente... Como para aceptar... O... O... O hacerme la idea... Que no somos los únicos en este... Universo... Que... De los que todos conocemos... Muy poco... Pero cuando este cabrón... Habla de esos temas... No sabes cómo... Me los imagino... Como si todos se juntaran... En una convención... Como si fuera de Harry Potter... O de Star Trek... Como que... Tienen sus libros... De sus manuales... Así que de... Este es tal... Este es tal... Para mí... Que este cabrón... Hable de temas... Que... Eh... Pueden ser bastante importantes... Que pueden ser verdad... También... No lo dudo... Pero este cabrón... Hace que todo sea como... Una broma... Un chiste... Todo lo que este cabrón dice... Se vuelve un chiste... Justamente eso es lo que estaba pensando... Hace unos instantes... Caifas... Que... Yo no creo... Tan... Eh... Descabellado... Que haya... Sentido... Actividad... O... Extraterrestre... Ancestral... No... En tiempos antiguos... No lo dudo... Todo es posible... Y me gusta a mí... Tener una mente abierta... Pero... Escuchando a este güey... Me... Entre mí decía... Que pendejo soy... Al creer que alguna vez... Eso pudo haber sido cierto... No... Porque este cabrón... Todo... Todo lo que este cabrón... Pasa por su boca... Es ridículo... Es tonto... Quiero seguir manteniendo... Mi mente abierta... Pero... Es... Tipos de personas... Como Oscar... Son las que hacen que... A todos los que creemos... Que existe vida en otros planetas... Se nos tiene de pendejos... Por gente como este cabrón... Pero no son... Como las canalizaciones... Con entes... Este... De... Ectoplásmicos... Sino son... Influencias... O sea... Te están hablando... Y tú lo estás... Este... Te hablan el canal... Mental... Y con eso... Te están dando la información... Ahí... Ahí... Me duda... Bueno... La curiosidad que tengo es... ¿Por qué prefieren ese tipo de... El tipo de medios... O tipo de... De contactar... ¿Es norma o es una...? No... Lo que pasa es que si la persona está muy abierta... La contactan porque puede... Puede generar una... Puede servir de vocero para ellos... Para algo... Pero... Y puede ser muy buena... En eso... Pero a lo mejor no está despierta al 100%... Entonces por eso la canalizan... Si en un momento dado... Ella estuviera con su mente silenciosa... Activa... La pueden contactar... A niveles de... No canalización... Sino... Por medio de lo que se llama... La presencia... La presencial... Este... Y... Aparte la... De los seres dimensionales... Que esa... Se aparecen de formas telepáticas... De formas presenciales... Bueno... No presenciales... Sino... Van a su imagen... Para que tú la veas... O... De telepáticas... Ok... Es que son como las reglas de un juego... Es en serio... Es como si fuera... El... El monópolis de los ovnis... ¿Qué más? Oye... Quiero hacer un paréntesis... Ajá... Porque ya ves que vamos a estar en la fila... Guadalajá... Adigna quién va a estar... Ya se confirmó... ¿Quién? George R. R. Martin... De Games of Trump... Ajá... Sí... Es cierto... ¿Míralo? Van a dar... Este... Conferencia... Él fue la vez pasada... No sé... Pero pues ellos no van a ir a la conferencia... Porque yo no es Piki Kingrich... Ja, ja, ja... Bueno... Van a dar mucho... Sí... Ajá... Y también va a estar... Y creo que iba a estar Kino... Aunque estaba enfermo... Creo que iba a estar Kino también... No sé... Sí... Pero bueno... Ahí vamos a dar una plática... ¿No? Sí... Por acá... Clau... Nos dicen... La misma pinche plática de tres horas... Con el look y taquete... Con... Quejándose de la distribución... Y las mafias... La pinche mamada de siempre... Gracias por los tips... Muy buen programa... Y cada vez son más de los que van escuchando... Y por si ya no nos podemos hablar... Feliz noches en Embasanamente... Apareció esto... Está escribiendo... No sé si es del pasado... Ah... ¿Del programa pasado? Puede que sí... Yo creo que... Mientras... En lo que está escribiendo... Dice Pablo Francisco... Hola a todos los cabunes... Es como lo que no creo de Jonathan Reed... Por no haberle enseñado el amuleto de la teletransportación... Sí... Hola a todos... Saludos... Sí... Lo que pasa es que con Jonathan... De alguna manera... Se haría tonto... Para empezar... Jonathan cometió una tontería... Mostró el brazalete... Y dijo su experiencia... A la gente de... Pero juega por otro amigo... Sí... Bueno... Que se alborotó... Y este... Sí... Que no sabían a quién acudir... Y dice... Ah... Pues... Creo que hay un grupo especial... Que se dedica a ese... Y les habló... Y de ahí... Ajá... Lo que hizo bien Jonathan... Es de que... Para que no sufrir daño... Porque estaba siendo perseguido... Y... Le mataron a varias personas... Es que... Salió en el programa de Adal Ramones... Y dio al aire en su caso... Y muchos dicen... Ay... Como tiene... Sí... Es muy bueno porque... Con solo decir Adal Ramones... Ya me entró la duda... Así este... Con la ayuda de Jaime Maussan... Dio la... Dio la noticia... En el programa... Entonces mucha gente supo... Entonces ya si le pasaba algo... Y algo ya se... Ya iban a saber... Por dónde venía el ataque... ¿No? Porque él empezó a recibir... Y por qué no ir a... A un... A Conan O'Brien... O algún programa... Que tiene más difusión mundial... Que la chingadera de Adal Ramones... Yo recuerdo muy bien ese caso... A mí nunca me ha gustado Adal Ramones... Pero recuerdo que... Como se los dije hace un momento... Creo en la vida de otros planetas... Recuerdo que me interesó ese caso... Recuerdo que lo estuve viendo... Y sinceramente pues... El señor... Este señor que ya se me fue el nombre... Pero este señor del que estamos hablando... Pues quedó como un mentiroso... Y el famoso brazalete teletransportador... Pues sinceramente no se veía... No tenía nada de espectacular... Aún así mi mente abierta me dice... Que puedo estar en un error... A lo mejor es cierto que... Es cierto todo lo que este señor decía... Pero pues... Mi mente escandalosa... Que es lo contrario de la silenciosa... Me dice que son puras mamadas... De amenazas... Pero después... Cuando... Se decepcionó mucho Jaime Maussan... Porque... Y a nosotros nos explicó Jonathan Reed... Porque Jaime Maussan a fuerza... Quería ver el brazalete... Y que hiciera una demostración... Porque como investigador tiene que... Tiene que comprobar ese tipo de cosas... Los dos tenían razón... Pero Jonathan tampoco iba a atestarse a... A mostrar un objeto de poder que el que lo tenga... Si lo mostró... Si lo mostró... Era un brazalete plateado... Con algunos signos... Símbolos... No sé qué... Si no me recuerdo... Era una especie como de triángulos... Y si no mal recuerdo... En el programucho ese de Ada Ramones... Dijeron que sí... Que se iba a hacer una demostración... Jonathan estuvo de acuerdo... En hacer una demostración de teletransportación... Y cuando llevaron el brazalete... Cuando todo el mundo estaba a la expectativa de la teletransportación... Dijo que no... Que no lo iba a hacer... ¿Y por qué putas no? Si ya lo tienes ahí... Pues hazlo... Si ya tienes a todo el gobierno buscándote supuestamente... Si quieres demostrarlo... Para que no maten a tu familia... Para que todo el mundo se entere... Pues hazlo cabrón... Pero pues ahí... Jonathan yo creo que es... De la misma calaña que los cabumens... Tan es así que ha estado comiendo en su casa... Por una comidita gratis en México... Viene y soporta a estos cabrones... Es como tener un arma... Que para el que lo tenga lo va a hacer ultra poderoso... ¿No? Entonces... De hecho hay peligro... Porque las personas que le ayudan... Pues si alguien quiere quitárselo nomás... Que se teletransporte a la cabeza de la esfinge en Egipto... Y a ver que lo agarren... Eso me recuerda a la película de Jumper... Que si alguien le quiere hacer algo... Pues que se teletransporte en chinga... ¿Quién lo va a poder detener? Si es un artículo de poder... Como Oscar dice... Pues que se defienda con el artículo de poder... ¿Verdad a cuidar el brazalete? También pueden ser muy corruptas... Claro... ¿No? Sí, sí... Tú cállate Susana... Lo más importante que te ha pasado es que te haya volteado a ver este señor de Televisa... ¿Cómo se llamaba el viejito? Raúl Velasco... Fíjate... Fíjate lo más importante que ha pasado en tu vida de ahí en fuera... Todo para abajo... Hasta que te hiciste la idea... Que no había de otra más que ser la pareja cósmica del Chuecarcas... Porque como que el guacho te movió muy rápido el tapete... Y ve nomás dónde estás... La necesidad... La necesidad corpórea... La necesidad de que le sobe la lonja... Pero a ver... Déjame decirte algo... Ahorita me estoy acordando... De que... Perdón... Ah... Un eructo... Porque estamos tomando aquí refresco... Me estoy acordando que... Hace muchos años... La verdad no recuerdo cuándo... Pero alguna de esas... Eh... Desveladas que me di viendo videos en YouTube... Me acuerdo que vi un video de Jonathan... De este señor que no me acuerdo... Jonathan Ritter... No me acuerdo cómo se llama... Se me fue ahorita... Ya nos está dando sueño de hecho... Eh... Yo me acuerdo que vi un video... Y si no mal recuerdo... Este video se lo hicieron llegar a Adal Ramones... De eso no estoy seguro... Porque... Este caso de Jonathan... Fueron varios episodios de Adal... Y... Como les dije... Yo no soportaba ese programa... No lo soporto... Y cuando vi que no se iba a teletransportar... Dije yo no vuelvo a ver estas mamadas... Pero a lo que voy... Existe un video en YouTube... Ustedes pueden buscarlo como Jonathan Reed... O como haya dicho que se llama Oscar... Ahorita chéquenlo... Donde supuestamente... Este hombre delante de una cámara... Una cámara en su casa... O sea no en un set de televisión ni nada... Sino él aparte en un lugar privado... Hace una supuesta teletransportación... Con el brazalete... Y no recuerdo si este video de su supuesta teletransportación... Se lo prestó a Adal... Pero se ve de lo más falso... De lo más falso... O sea falso pero con huevos... Ustedes chéquenlo... Y ustedes juzguen... Y estaría chingón que nos dejen en los comentarios... Que piensan del supuesto artículo de poder teletransportador... Es una mamada... Al final se ve... Les digo esto lo vi hace años... No recuerdo bien cuando lo vi en YouTube... Pero se ve como una pinche lucecita volando bien mal animada... Y ya... Desapareció... Pero es una mamada... Y nada más dénse cuenta... El tipo de personas a las que Oscar y compañía... Avalan... Puras pinches mentiras... Que se puede esperar del estudio... Pero pues bueno... Todos los que están escuchando... Me imagino que son detractores... Y ya están... Familiarizados con todas las hartas estupideces... Que estas personas dicen... La realidad del brazalete no era para él... El brazalete... Si no es circo... El brazalete era para otra persona... Que estaba... Iba a ser contactada... Pero la perrita de Jonathan... Salió a atacar a... A Freddy... Como le llaman... Y es donde se originó todo el... El tejemaneje... ¿No? Pero... Pero bueno... Así pasa... Así pasa cuando sucede... Así pasa cuando sucede... A lo mejor tenía que ser así... También... Pues sí... Todo pasa... Ajá... Por algo pasan las cosas... Así conocimos a Jonathan Lee... Y por ahí entraron otras cosas... Sí, ¿verdad? Sí... Dice Rebequilx... Hola Rebequilx... ¿Quién es? Tú dile hola... ¿Quién sabe? ¿Quién es ella? Dice... Hace un lamento y se escucha... ¡Hola muchachos! Dice... Buenas noches... Buenas noches... Abrazos para todos en cabina... ¿Cómo eres cuentera? Tú bien sabes que este no es una cabina... Es un vil cuarto lleno de cosas de... Está ahí en las mesas... Todas las revueltas... No, es que sí... Ya le pusimos a la mesa en la cabina... En la cabina, sí... Dice este vez con... Mi pobre madre está asustada... Porque en un lugar oyó que esta... Esta sería la última navidad de la raza humana... Hablate como cubana... De la raza humana... Porque ya vienen los aliens por nosotros... Fue tema de mesa la semana pasada... Y le dije de Nemesis... Y que en Karmatron salía... Y que yo ya sabía eso desde niño... Y se ríe... Bueno, lo que pasa... Primero... Este... No van a venir por nosotros... Solo vienen por mí... Vamos a... A poner... Es como los... Los aliens no son los aliens... Los aliens somos nosotros... Los aliens son los... Ellos vivieron la Tierra antes que nosotros... Sí... Pero... Es que es muy común... La información te da mucho miedo... Pero en realidad es un tejemaneje... Muy complicado... Pero a la vez... Muy... Esperanzador... Porque a pesar de que ocurra todo este cambio... Que viene... Toda esta destrucción... Viene una nueva era para la raza humana... Que es increíble... Para muchos años... Pues no quisimos los ovnis... De bienestar, prosperidad... Y paz... El problema es que ahorita... La gente está confundida... Tiene miedo... Porque no se conoce a sí misma... Y todos estos años que hemos vivido... En todas esas vidas que hemos vivido... No hemos encontrado precisamente la paz... Porque siempre estamos... Serás tú... Estamos pensando... En cosas externas a nosotros... Entonces... El último momento que tenemos ahorita... Es... Darnos cuenta quiénes somos... Hacia dónde vamos... Y qué es lo importante de esta vida... Con esa mentalidad... Es esperar el gran cambio... Y ese gran cambio es... De acuerdo a tu frecuencia... Y a tu vibración... Vas a tener ayuda... De diferentes tipos... Se están manifestando... Entidades extraterrestres... Entidades espirituales... Entidades elementales... Y la misma raza humana que está evolucionando... Entonces... Se viene algo muy bueno... A pesar de que lo que se ve ahorita en crisis... Este... En la tierra... Se está moviendo... Algo que va a ayudar... Pero... Solo va a ser... Gozada... Por decirlo así... Por personas que estén en silencio... Si no... Han aprendido a conocerse a sí mismos... Ahí sí puede venir algo terrorífico... Dice Rabequio... Pero... ¿Qué es conocerse a sí mismos... Si ellos se la pasan diciendo mentiras? Y una mentira que se repite muchas veces... Se convierte en realidad... Y hasta ellos acaban creyéndose... Condenados... Y si la ven en cuarta dimensión... Si es cabina... Si chucha... No seas payaso... La necesito... Clau nos dice... Buenas noches... Estimados miembros del grupo Caboom... Tengo una gran duda... Hola... Hola... Tengo una gran duda... Se murió por un accidente... El esposo de una amiga cercana... Ella dice que en muchas ocasiones... Estuvo su presencia... Dice haberlo visto y hablado con él... Y dice haberle preguntado... Qué ha sido de él... Y cómo es el lugar o mundo donde está... Y él respondió así de simple... Es un lugar lleno de luz... ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Existen reglas para no hablar del más allá? No... Es que eso es muy común... Nada más que ahí el único problema que le veo... El que haya pasado y que esa experiencia la tenga... No es ningún problema... Es algo continuo que pasa... El problema... Lo que me preocuparía... Sería cuánto tiempo tardó en responder... Porque si murió... Y a la semana... Todavía está aquí... Quiere decir que no se ha ido por el túnel... Sí... Pero si ya dijo que está lleno de luz... Entonces ya se fue... Exacto... Cuando uno muere... Tiene siete días para despedirte... Siete días de nosotros... Ellos no tienen el espacio-tiempo como nosotros lo tenemos... Pero... En nuestro tiempo... En nuestra realidad... Aquí vale como unos siete días... Cada siete días aparece el túnel... El túnel es una especie de puerta... Un portal... Que se abre para que los que mueren... Pasen al siguiente nivel... Y es el famoso túnel de luz... Que luego se ven hasta los familiares... ¿Tiene que ver que sean siete días con los siete chicas o...? No... No... Bueno, son siete días porque... Este... Nuestra... Bueno, sí tiene que ver... Tiene razón... Nuestra naturaleza... Nuestro estado de tercera dimensión... Tiene varios ciclos... Que funcionan... De acuerdo con reglas... A la naturaleza... Es el número tres... El número cuatro... El número siete... Y el número nueve... Ajá... El pulso de la tierra... Se mueve en esos... En esos pulsos... Las cuatro elementos... Las cuatro eras... Los siete chakras... Las siete dimensiones... ¿No? La trinidad... Sí... La trinidad... Y... Lo que se llama... La transformación de nueve... No es que sea una numeración... Por... De... De... ¿Cómo se dice? De... Supersticiosa... Sino que... La naturaleza se mueve... A veces hace así... Tum, tum... Tum, tum... Tum, tum... Pero... Si tú... Lo ves... Aunque sea el mismo... El mismo corazón... Tú lo puedes dividir en trinidad... Y... Y hay un... Hay un ritmo que separa... Conceptualmente... ¿A qué hora empiezan las preguntas cachundas? Eso... Es muy difícil de explicar esto... Pero... Por ejemplo... Si está en la naturaleza... Tan, tan... Tan, tan... Tan, tan... Tan, tan... Tan, tan... Ahí ya pasaron del tercer... Del tercer a la cuarta... Es algo complicado de explicar... Pero... Eh... La naturaleza sabe cuándo son ciclos de cuatro... Cuándo son ciclos de siete... De tres... Y de nueve... De hecho el I Ching... El I Ching... Tiene... Precisamente... También tiene otro número... Tiene el nueve... Tiene el seis... También ese es otro ciclo... Pero ese ciclo... El seis... Es paralelo... A la... A lo que se llama la tercera dimensión... Ese se llama... El ciclo alterno... Energético... Que maneja... Otro tipo de colores... Que son los colores... Y las vibraciones... Ultra... Y gamma... Pero no se ven en este planeta... Entonces... El tres... El nueve... El siete... Sí... Y el... ¿Tiene cuál era? El tres... Cuatro... Sí... No, no, no... El seis... Siete... Nueve... Ay... Bueno... Son los hexagramas del I Ching... Y se mueven por tierra, aire... El viento y fuego... Son los cuatro elementos... Las ciudades prehispánicas... Se formaban por ciclos de cuatro... Si tú ves... Todas las ciudades... Tienen el número cuatro integrado... Y el siete... Lo tienen en los alrededores... Haz de cuenta... Son cuatro templos... Con una... Con una... Este... Plaza... O sea... Un pasillo... Y... Y las pirámides... No son de tres... Son de cuatro... Tienen un cuatro... Son precisamente las cuatro... Y termina el pico... Ajá... Termina el pico... Que viene haciendo una trinidad... Ok... Y a la vez... La plaza general... Tiene los siete... Y el número nueve... Son los números naturales... De la Tierra... No sé mucho de esto de numerología... Pero... Este... No se está hablando así como de algo supersticioso... Sino es... Son los ciclos naturales del pulso de la Tierra... Que a veces tu corazón puede estar... Palpitando más rápido... Palpitando un poco lento... Que es por la desesperación... Que es por la desesperación... Pero la naturaleza tiene un ritmo... Tranquilo... Que somos nosotros los que nos separamos de ese pulso... Entonces... Conceptualmente... Hace esa... Esa trinidad... O esos... Esos... Siete... Símbolos... O los cuatro... O los nueve... ¿No? O sea... Y las seis... Son la parte dimensional alterna... Que son los gamas... Y los... Y los últimos... ¿No? Es algo complicado... A lo mejor no me entendiste... Pero bueno... Por la cara no... Por la cara no... Todavía tengo que... No... Lo que pasa es... ¿Cómo te va a entender... Si ni siquiera tú sabes... De lo que estás hablando... Y lo acabas de decir? Exactamente... ¿Para cómo explicarlo? ¿Te acuerdas el... 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 El círculo? No lo expliques... Que me detema guacho... ¿Qué más? En la sección A... Sí... Como todo tiene... Una razón de ser... Y están esos números... Implícitos... En esa... En esa... Es que todo es simétrico... Esa infinidad... Es conexión... Exacto... Y hay muchas columnas... Que tienen el número 3... Hay muchas que tienen el 7... El 9... 3, 7, 9... ¿Sí? El 6... ¿Sí? Ok... 3... 7... 7... 7... 9... 6... Y en el... En el este... En el G-Ching... También tienen otra enumeración... Pero... Eso es porque son más fragmentados... En nuestro plano de dimensión... No quiere decir que los otros números no los uses... También tienen su razón de ser... Pero... Esos son los ciclos que... Que la naturaleza hace... Con eso... Con esa enumeración... Muchos también... Plantan sus... Sus sembradíos... Esperan que... Que se... Que se cosechen los alimentos... O... O... Este... Los 9 meses de las personas... De los... Para nacer... Pero si te fijas... Son 7 vecinos... Muchas veces cuando nacen... Antes de tiempo... Sí... Ahora está hablando de bebés... Aunque hay 8 vecinos... Pero por lo regular son 7 vecinos... 9 vecinos... Porque esos son los ciclos... Que la naturaleza escoge para todo... Ese tipo de... 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 Manifestación... Es como un ciclo natural... Hace cuenta que entras... A bailar... A... A brincar la cuerda... Que está jugando a la cuerda... Tú te vas a mover de acuerdo a como estén moviendo la cuerda... No mames cabrón... Tus pinches ejemplos pendejos... Para enrollar más a la gente... Porque ni siquiera tú sabes de lo que estás hablando... No es que tú la manejes... Sino que las personas que están manejando la cuerda... Llevan el ritmo... Hace cuenta que es una naturaleza... Tú entras ahí... Y entras ahí... Es el ritmo... ¿Qué más? ¿Qué más? Vaya... Sí... Racox y... Buenas noches Oscar... Buenas noches Oscar... Hola... ¿Los maestros han dejado escritos... Tal cual a los contactados... Y que estos los compartan de las masas? No... Este... No hay tales textos porque... El problema con el contactado es que... El contacto no es así... No... Este... Puedes tú generar una información que todavía no... No es este... No es a tiempo... No es de tiempo para que la transmitas... Entonces muchas veces el contactado recibe cierta información... ¿Por qué los maestros dan información que no es tiempo de obtener? Cierto... Muy buen punto... Si se supone... Y él acaba de decir que muchas veces usan a los contactados para que den un mensaje... ¿Para qué les van a decir algo que no pueden decir? Y va a decirle a la gente lo que él interpreta... Dentro de esas interpretaciones... Va a haber cosas... Es lo que decía... Va a haber cosas que van a ser reales... Teléfono del compuesto... Pero hay unas que son falsas... Entonces la verdadera información no está... Eso se llama ocultismo... Eso es parte del ocultismo... Entonces... Eso se llama pendijismo, cabrón... Cuando el contactado da cierta información... Que ya está lista para darse la edad... Y la gente dice... No, pues vienen hermanos, mayores, apoyarnos... Ellos viven así... Suponiendo... Contactado... Le dan información que no debe de decir... Y no sabe ni siquiera el contactado que la información que tiene que decir... No sabe cuándo la tiene que dar... Y para él en el momento en el que la dice... Es el momento adecuado... ¿Cómo chingados vas a ver entonces si puede decirla o no? Si ni siquiera le están diciendo si puede decirla o no... Son ciertas cuestiones... Ciertas cuestiones cósmicas... Pero luego empiezan a meterse con cosas... Más este... Profundas... Y empiezan a desvariar... No, es que... Nos hacen bañarnos en unas cositas así azules... Y luego... Pues nos... Nos este... Nos... Nos purifica... Ya, pásenle su torta de jamón... Para esas cositas azules es lo mismo que estábamos platicando... Son... Es de energía abril que tienen las naves... Que te purifican... Para que este... No lleves ningún microbio... Este... Este... A la nave... ¿No? Y entonces este... Es que a veces ya nada más hay un puro balbuceo... Ahí empieza como que a haber un teléfono descompuesto... Eso es lo que ya pasó Paco... Ajá... Exactamente... Que pensó que le habían dado... Coca-Cola... Coca-Cola y era un líquido para ajustar... Adaptarse al espacio-tiempo... Sí, porque el espacio te hace grande o chico... Tu cuerpo... Los huesos empiezan a crecer... O a... O a... Y eso te puede causar osteoporosis... Entonces lo que ellos hacen es... Crear una cúpula para que tus huesos sean elásticos... No... No se solidifique... Pero si no... Cálmate cuatro fantásticos... Y luego dijo este... Que... Ay no... Metieron como una discoteca... Pues es que a él era bien para... A él le encantaban las discos y eso... Y eso... Eso es una manera de un reflejo de... De lo que veía... De su concepto... Ajá... Una vez mencionaste... No sé si pueden... En esta... En estilo nueve o nochas... Que también te ponen un traje especial... Sí... No sé... Es para... En un mismo... Para ellos... Esos trajes son para eso también... No solo es para soportar las presiones y todo... Porque depende también del tipo de nave... A las naves primitivas... Que son nada más de... De... Pura ecuación electromagnética... Son los clásicos ovnis... Redonditos... Esos son naves... No son naves que viajen en grandes distancias... Entonces manejan... Se mueven por medio de... Son los focos de 60 watts... El magnetismo... Esas... Sí te protegen del espacio... Pero también... Cuando tú entras al espacio... Entras a otras dimensiones... Por completo al mismo tiempo... Que están separadas... Este... En el espacio no oyes ruido... Nada... Ni ahí... Ni puede haber explosiones... Como ponemos en los cómics... Ajá... Pero... Si tú... Viajas a un... A una dimensión alterna... Sí puede oírse el ruido... ¿Ah, sí? Sí... Entonces si tu espíritu está... Puede... Tiene la capacidad de disgregarse... No sé si ya le están dando su avión o qué pedo... Pero no mames... Puedes escuchar... Entonces escuchas... Es como si estuviera flateneado... No flateneado... Y en un lado está el rojo... En otro el azul... Así... Y puedes ver todo al mismo tiempo... Eso es cuando la mente silenciosa está activa... Pero cuando la mente silenciosa no está activa... Se flatenea y se hace una sola... Entonces no oyes ni... Nada... Ni... Ni percibes las cosas que son... Entonces lo que... Hacen esos trajes... En un momento dado... Evitan que lo flatenees... Evitan que... Evitan que te... Que te... Pues... Que de alguna manera... Eh... Te salgas de la tangente... Y... Físicamente... Y... Puedas percibir... Y escuchar todo al mismo tiempo... Tus huesos también se mantienen... Este... Estables... La sangre... Se puede... Pues sí, porque son elásticos, ¿no? Puede coagular... Depende también si... Si tienes una enfermedad... Este... El espacio te lo puede... Acelerar... No mames... Eso ya es otra película, cabrón... ¿Cómo es la de este... Asilium, mesilium, misilium... Eh... El... Elisium... Ándale... Eso ya... No mames, ya... O... Este... Por eso se necesitan ciertas cosas... Y por eso te hacen ciertas pruebas... Y te contactan... Te contactan también... Para saber... Cómo estás... Y por eso también te purifican... Tienen cámaras... Tienen cámaras... Lo que le hicieron a Jesús... Cuando fue... Cuando... En el libro Voyagers... Una enciclopedia de alienígenas... Se dice que... Cuando los playa... Los playadianos... Eh... Se llevan a gente... Con el simple toque de un playadiano... Se curan todas tus enfermedades... Y hasta te rejuveneces... ¿A quién le vamos a creer? A Oscarín o a la enciclopedia Voyagers... ¿Murió? Pues el que se vea más joven... O menos chueco... Este... Inmediatamente... Eh... Tú puedes regenerar a una persona... De una semana a otra... O sea... En estando en una semana muerto... Puedes regenerar... Y puedes volverlo a la vida... Más de esa semana... Es más difícil... Entonces cuando... Se mueve la roca... Bueno... Que la sacan de... Aparentemente de ahí... Este... Subió a la cámara regeneradora... Y eso es algo muy común... Dice... Este... Dice... Hola... Chuchi clavada con los saludos... A ella déjenla jugar... Con que esté en una estación de radio... Con que es importante... Con que pueda hablar a ella... A ella le vale madre... Con que cambie de tema... No hay pedo... Hola... 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 Dice Pablo... Hola otra vez... Hola... Unas... Unas preguntas sobre las almas gemelas... ¿Coinciden siempre en planeta, país, época, sociedad o raza? ¿Pueden estar en diferentes planetas? ¿Pueden ser tan diferentes? ¿Qué los hace poder acercar y coincidir? Muchas veces las almas gemelas coinciden... Pero no siempre... Hay veces que existan en otros planetas... O ya murieron... O apenas van a nacer... Entonces... El que una sola vez se vean... Sirve para la misión... Porque energéticamente se... Se energetizan... Pero cuando te coincides... Con ella en vida... Y... Que son de la misma edad... Y están en el mismo lugar... Entonces la... La... La naturaleza... Los junta... Para este... Operar... Porque descubren... Es como lo... Como el profesor Javier... Cuando está con el cerebro... Que está viendo a los... Todos los... Otra pinche película, cabrón... Por lo menos no fue Ratatouille... Antes... Así pasa con la... La naturaleza... Viendo las almas gemelas... Entonces las empieza a unificar... O sea... En vida... En... En vida no necesariamente... Tiene que estar... Tiene que estar juntos... No... Para eso están las parejas cósmicas... O sea... La naturaleza te pone a las parejas cósmicas... Que no son almas gemelas... Pero son similares a estas... Y te llenan igual... Opa... Es semejante... La pareja cósmica... No es lo mismo... Que el alma gemela... Pero te llena igual... OGL... No mamen... A ver... Vamos a entrar en temas del... New Age... Y todo esto... Que tal vez para algunos... Sean estupideces... Almas gemelas... Según lo que yo tengo entendido... Podemos tener... Muchísimas almas gemelas... Y no necesariamente... Son parejas... Puede ser alma gemela... Un amigo... Un amigo varón... Como... Como... Caifas... Puede ser mi alma gemela... Porque nos llevamos bien... Porque tenemos afinidad... Por... Cuestiones hasta espirituales... O etéreas... Si ustedes quieren llamarlo... Y también puedo tener... Un alma gemela... Que sea una mujer... O otro amigo... Etcétera... Etcétera... Hablando en temas... Esotéricos... Y de New Age... Existe todavía algo... Más chingón... Que... Que... Está más arriba... Que las almas gemelas... Que vendría siendo... Tu Twin Flame... O tu... En español... Como sería... Tu flama gemela... Y esa sí... Es tu otra mitad... Vista desde... Desde el New Age... Les repito... Y esa sí... Estuvo otra mitad... Nunca se mencionan... Estas mamadas... De parejas cósmicas... Ni nada por el estilo... Pero pues bueno... Esto tal vez... No venga al caso... Allá me está dando sueño... Escuchando a los K-Boom... Estamos con ganas... De escuchar las supuestas... Este... Preguntas cachondas... Estamos... Este... Con ganas de escuchar... Que le tiren mierda a Almendrita... Que por cierto... A la mejor ahorita... Empiezan a hablar de Almendrita... Porque por ahí... A Almendrita le dieron a escoger... A su pareja cósmica... Que podía ser Huachín... Que podía ser el niño Down... Y acabó quedándose con el apestoso de Norinoco... Que puta... Yo... Estaba cabrón a escoger... Pero Norinoco igual está... Igual de culero... Y pues a ver... Continuemos escuchando... Las Andes es de Óscarín... Dice Rebe... En el video que mencionó Óscar... Donde cuenta su experiencia... De la señora Alma Ruelling... Alma Ruelling... Sí, por favor... Habla sobre la base espacial... Está formada por varios módulos... Y es tan grande como un planeta... Ajá... De hecho la masa de la estación espacial... Genera gravedad... Sí... Lo que ayuda a equilibrar un poco... Los disturbios que se... Que está generando... Némesis en nuestro sistema solar... Exacto... ¿Se trata de la secuencia Fibonacci? Sí... Exacto... Exacto... Sí... A todo lo que me dijiste... Sí... No hay pedo... No hay pedo... Sí... No hay pedo... No hay pedo... Lo que tú digas Rebechicha... Pero sigue ahí... Cambiando pañalitos... Y ahí sigue te desvelando... Que yo aquí estoy jugando... A que hago radio... Y voy a descansar tempranito... Después de echarme una cenita... Porque mi boquete está roto... Ese es precisamente... Y... Ah... Eh... Bueno esa nave... Ya dicen que es del tamaño de un planeta... Dicen que es del tamaño de un planeta... Pues que él no sabe... Pues... Si tiene todo ahí el manual... Pues qué pedo... ¿Qué te falló ahí? Otra vez te digo... Te digo... Te falta la Mariana... Para sellar el boquete... Este... Pero sí... Es la base... Pero lo que están viendo es la base... Es para... La base... ¿Cómo se va? Este... No... Es para... No, no... Es para... La parte donde está la confedera... Terminando el programa... Esa Susana lo va a cagar... Si no pa' qué le hizo el guión... A ver Oscar... ¿Para qué te hizo el guión? ¿Para qué te equivocas siempre en el programa? ¡Carajo! Donde están todas las razas juntas del cuadrante... ¡Qué padre! O sea, es como las Naciones Unidas... ¡Qué padre! ...del espacio en este cuadrante... Cosa que... En la... La base principal... Está... Estaba al principio... En el planeta... Este... Venus... Que antes... En Carmatón yo le puse yuca... Que quiere decir unión... Pero... Después... La base de la confederación... Se fue a la representación... Y... Ahí es donde está ahorita... Pero... Una representación de esa base... Es como un planeta... Está... La... La venodriza... Que es gigantesca... Con el tamaño de Venus... Tanto es que... Que se esconde atrás de ella... O adelante... Y se pierde... Dice Manuel de la Torre... Buenas noches a todos... Buenas noches a todos... ¿Un animal puede reencarnar... En un humano o viceversa? No... ¿Cómo no? ¿Qué está la Susana? Pinche Vígura... No, este... Eso es una... Una mentira... Supersticiosa... De todas las religiones... Que hablan de la reencarnación... Un animal lo que hace... Evoluciona... Y evoluce... Es otro tipo de energía... No es su propio camino espiritual... Es su propio camino... Cállate pendeja... Un animal puede... Este... Evolucionar... Hay razas extraterrestres cánidas... Como lobos... De hecho Anubis... Como lo representan en... Los egipcios... Es una raza... Es una raza como de lobo... Y hablan... Son pensantes y todo... Este... Que han evolucionado... Hay insectos... Hay los delfines... Las ballenas... Hay razas así... Este... Es decir... Humanos... Terrestres... Poliniza... Y... Los animales... Lo que hacen es... Establecen las leyes de la naturaleza... Y las energizan... Y las equilibran... La parte que desequilibra el ser humano... El problema... Es que el ser humano ha arrasado con todo... Y ha desestabilizado todas estas fuerzas de ayuda... Si la abeja... Por ejemplo... Llegar a fallecer... Toda la... Que se muera... Toda la... Ese... ¿Cómo se dice? Se... Se... Se extingue... Y esto lo supo después de que vio... A B-Movie... Se llama... B-Movie... La película de las abejas... Se extingue a la abeja... Nos morimos todos... Sí, claro... Es un peligro... Es un peligro... Sí, sí, claro... Sí, claro... Que se... Si la abeja se extingue... Claro... La raza humana ya sí... Porque la abeja es la que... La causante de que la fuerza de la naturaleza... Este... En cuestión de todos los componentes orgánicos... Y alimenticios... Y energéticos... Este... Vivan... Imagínense... Y nosotros... Menospreciamos mucho a las abejas... Así es... Dice... Este... Manuel de la Torre... Ah... Bueno... Esto que estabas diciendo... También aplica... Porque muchos piensan... Que... Una vida voy a ser mujer... Otra vida voy a ser hombre... Eso no es verdad... No... No es verdad... Aunque muchos mencionan que pueden reencarnar... No es cierto... Porque... Imagínense... Vamos a verlo de esta manera... El hombre y la mujer son yin y yang... Somos lo mismo... Pero a la vez... Chichanchon... No... Tenemos... Este... Componentes... Diferentes... Nos hacemos uno... Somos yin y yang... O sea... O sea... El complemento... Es el... Es el... La... El... El poder del contrario... Entonces... Cuando... Tú llevas una evolución como hombre o como mujer... Cuando vas evolucionando... Automáticamente... Vas agarrando componentes de estos que les digo de la naturaleza... Que van desarrollando la evolución propia del individuo... O individuo... Entonces... Este... Si cambias a hombre... Tu... Tu tipo de evolución... Ya se truncó como iba... Y pasas a un siguiente nivel... Ay... Chavcito... ¿Ya ves? Ya te truncaste... Que te puede transgredir... Y puede... A volar todo... O sea... Se hace un componente... Este... Pues... Retrógrano... Hay cortocircuito... Por así decirlo... Exacto... Por eso... La pila es... Más... Más... Se repele... Menos... Menos... Se repele... Más... Menos... Se atrae... ¿Sí? Pero desgraciadamente... Nuestra intelectualidad... En este planeta... Creemos que todo lo que funciona... Lo que nos gusta... O lo que creemos que está bien... Este... Eso es lo que es... No lo que la naturaleza dice... Y... Entonces... Si tú estás viviendo como hombre... Y te... En la siguiente... Eh... No puedes reencarnar como mujer... Pero crees que eres mujer... ¿Qué pasa? ¿No? Sí... Entonces... Pues pregunto el chefcito... Ese es precisamente... El gran problema evolutivo de la humanidad... Sin embargo... Si ustedes se dan cuenta... Por ejemplo... Eh... Muchas personas... Ahorita se está moviendo mucho ese movimiento... Porque hay mucha apertura... Porque cada vez hay más... Por ejemplo... Gente homosexual... ¿No? Tómala... Tómala... Empezamos con los temas candentes... Homofóbico el cabrón... Y es precisamente parte de la... De lo que... De todo este rollo... Y de este movimiento... O sea... Mucha gente está... Está consigo... Está mal consigo mismo... Por muchas razones... Y por eso el chefcito tuvo que inventarse todo eso... De que tiene una noviecita... A la que le dicen la ratona... Porque... Ha crecido con todo este desprecio que siente Oscar... Y que siente su papá hacia los homosexuales... Y pues ni pedo... Por eso el chefcito es closetero... Y por eso ahorita Chuchi ni dice nada... Porque pues Chuchi como mamá... Y viviendo siempre ella sola con el chefcito... Pues sabe que este cabrón es puto... Nada contra los gays... Nada contra los gays... Al contrario... Pinche Oscar homofóbico... Chinga tu madre... Solo contra este gay... Todo por ser parte de la secta... No agarra la onda de... Su... Su parte con la naturaleza... Su equilibrio natural... Entonces ¿Qué haces? Para estar mejor... Creas leyes... Para cuando menos... Hacerte la creer de que vas por buen camino... Sería... No sé si es bueno decirlo... Sería como... Lo que pasó con la co... Cula... Ajá... Exacto... Exacto... Pero la gente ya lo volvió... Exacto... La Coca-Cola es un... Un alimento tragásico... Ajá... Que son... Los alimentos que... No son alimentos... Son destructivos... Pero la mentalidad... De toda la colectividad... Hizo que la Coca-Cola... Hasta los niños la tomen en Disneylandia... ¿Sí? Entonces este... Ya no hace nada... No hace daño... Aparentemente... Que los niños la tomen en Disneylandia... ¿Por qué tiene que mencionar Disneylandia? ¿Por qué quiere ir? Pero es un elemento negativo... Y todos lo tomamos... Y es que es tan rica... No sé... Sí... Más con... Con tu pollito... Mmm... Hay pollito... Pollito... Crujipollo... Porque la receta secreta está muy culera... No... Entonces este... Pero esa es la parte... Que se sale de la... De la... De la naturaleza... De la naturaleza... Aquí con esto no tiene nada que ver con moches... No tiene nada que ver con el revés... Con este... Eh... Pensamientos limitados... Ni prejuicios... Ni prejuicios... Ni nada... Porque... No, no, no... ¿Cómo crees? No jamás... Y menos en cable studio... Ya que estamos con esta... Esta situación... Tú no puedes ser discriminativo con la gente... Sino simplemente... Este... Vas... Alejarte... O hacer los claseteros... Viviendo lo que la vida está dando... Y tienes que sobrellevarla... Y tu evolución cambia... Y lo que sí cambia es la evolución... Tu evolución te va diciendo... Espérate... Este... Tranquilo... Tú vas evolucionando... Las personas... Cada quien va evolucionando... Pero internamente... Se van a tener que enfrentar a su propia... A su propia... Examen final... Y ahí es donde va a ocurrir... La reprobada o la no reprobada... Entonces... Esto no quiere decir que sea impuesto por alguien... O por algo... O la moraleja... O la moral... ¿No? Esto es una cuestión natural... Nadie la está imponiendo más que la naturaleza... La lluvia cae... Y la lluvia cae... Y puede ayudar a mucha gente... Porque le da de tomar agua para beber... Porque están sedientos... Pero también puede inundar... Y causa destrucción... ¿Está mal la lluvia? No... Es de acuerdo a como... La gente lo vea... La lluvia es una bendición... ¿Destruye o no destruya? Porque si no tenemos agua... Imagínense... ¿Sí? Pero lo vemos mal... Porque destruye nuestras casas... Y se muere mucha gente... Ahí también... Ahí entra el prejuicio del hombre... ¿De dónde ponen las casas también? Exactamente... Ese es un punto... ¿Dónde... El hombre dónde vive... Vive en la comodidad... Quiere estar cerca de los ríos... Porque ahí puede tomar el agua fácilmente... Pero qué tontos, ¿verdad? Porque un hombre a hombre... Prefiere la comunidad de Alteña... Y prefiere andar limosneando por la renta... Que vivir al lado de un riachuelo... No, entonces... Empieza todo también... La cuestión de los mazones... Ellos, los constructores de la humanidad... Hablaban de que... Debía construirse las casas... No cerca de los ríos... Hace puntos... Es como... Bueno, como las primeras... Y como todo... Ahí son puntos... Clave... Que no afectan a la naturaleza... Y al... Exacto... No debes... Tu punto es no afectar la naturaleza... No afectar el biorritmo... Y saciar tus... Tus necesidades... Y eso es como un equilibrio natural... Es tan simple... Pero... Es que lo simple no se ve... Es lo más difícil es lo que a la gente le gusta... ¿No? Vámonos a una... Sí, hablando de las cosas difíciles que a la gente le gusta... Pues... Sacar Carmatrón es lo más difícil que puedes hacer... Y como te gusta, ¿verdad? Nos vamos a ir... Este... Volvemos, amigos... Volvemos... Este... La listo... Con la...